La ilusión de la vuelta al colegio es algo que perdura a lo largo del tiempo. Pocos días después del regreso a las aulas, los jóvenes que estudian en el Colegio San Vicente de Paul, de la Pedanía Murciana del Palmar, la han celebrado con la Santa Misa. Como cada año, se han reunido en la Iglesia de la Purísima para celebrar la festividad de su patrón. Han dado así la bienvenida al nuevo curso. Arrancamos el curso de la mejor manera que podemos hacer, quedando gracias a Dios y celebrando con nuestro patrón, con San Vicente de Paul, que fue también educador, misionero, y es la mejor manera de ponernos en sus manos, en las manos del Señor, de la Virgen, para que todos estos estudiantes aprovechen el año y los profesores seamos medios para que alcancen su sueño y ser buenos cristianos. Con este oficio religioso, la comunidad educativa de este centro, perteneciente a la Fundación Universitaria San Antonio, se encomienda al presbítero que dedicó su vida a la formación de jóvenes del clero. La verdad es que hoy, con más de 700 alumnos, es una bendición este colegio que hemos heredado de las hijas de la caridad y en el que mantenemos el espíritu vicenciano, heredado de ellas, y que hemos vivido desde jóvenes. Y es un gran colegio católico, porque anunciamos el amor de Jesucristo, el amor de Dios y la esperanza de la vida eterna. Y hoy es la gran fiesta del colegio San Vicente de Paul. Es un gran santo entre los pobres y lo tenemos presente para que verdaderamente nosotros también podamos ser testigos del amor de Dios en medio del mundo. Por delante, estos jóvenes tienen un año para crecer en lo académico y también en lo personal. El paso por la enseñanza primaria marcará el resto de su vida.